¿Le da un grano? ¡No! ¡No! ¿Y si ha de la piscina? ¿Y si ha de la piscina? ¿No la piscina? ¿No se le lleva a la piscina del grano? ¿Sí? ¿Me quiere cobrar? Va a ir al infierno a cobrar. Y agarra una pistola y ¡pum! Se pega un tiro. El judío lo mira es que yo no te voy a cobrar. Yo voy a infierno a cobrar. Agarra la pistola, ¡pum! Otro tiro. ¡Pum! ¡Pum!